Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo fue posible que se descifrara una lengua muerta, como lo fue la Sumeria. ¿Cómo era posible que aquella escritura cuneiforme fuera entendible para los asiriólogos? Para explicarlo todo al detalle, antes tengo que explicarte un poco lo que fue la civilización Sumeria. Esta cultura asentada en Mesopotamia demostró una capacidad de innovación y desarrollo. Los sumerios no solo crearon herramientas y conceptos revolucionarios como el arado, la cerveza, la rueda y los ladrillos de adobe, sino que también fundaron lo que se conoce como la cuna de la civilización. En el corazón de esta cuna, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron alrededor del 4000 a.C. varias ciudades-estado, destacando Uruk por su antigüedad y magnitud. Cuando te adentras en su civilización nos encontramos con una curiosa escritura, la cuneiforme. Para convertirse en un escriba sumerio, se requería una extenso y rigurosa formación, mucho más allá de un aprendizaje superficial. Originalmente, esta escritura se utilizaba con fines administrativos, principalmente para gestionar la contabilidad relacionada con el ganado y los productos agrícolas en los templos. Sin embargo, con el tiempo, los sumerios comenzaron a emplearla para propósitos más amplios, incluyendo la creación de literatura y el desarrollo de sistemas matemáticos. No obstante, ¿cuál fue su inicio? Los orígenes de la escritura cuneiforme se remontan al año 3000 a.C., en la ciudad de Uruk, situada en la antigua Mesopotamia. En este sitio, arqueólogos han descubierto alrededor de 5000 tablillas de arcilla y fragmentos con inscripciones protocuneiformes. Esta forma de escritura evolucionó a partir de pictogramas, capaces de narrar desde breves oraciones hasta extensas historias. Su desarrollo se puede dividir en dos etapas fundamentales. La primera etapa fue la aparición de textos representados mediante pictogramas. Estos servían principalmente como herramientas de recordatorio y almacenamiento de información, más que como medio para transmitir conocimientos. El acto de escribir en esta fase era más un ejercicio de memoria que de comunicación. La segunda etapa marcó un avance con la introducción de la fonética, lo que implicaba asociar un sonido específico a cada pictograma. Este desarrollo transformó la escritura, llevándolo más allá de la simple evocación de la memoria. Ya no se limitaba a reflejar acciones cotidianas como transacciones comerciales o el inventario de un almacén, sino que comenzó a facilitar la transmisión de información más compleja y desconocida. El avance clave en la evolución de la escritura guneiforme fue la asociación de imágenes con fonemas, un paso crucial hacia la creación de un sistema de escritura más sofisticado y funcional. Inicialmente, a las imágenes simples se le añadieron marcas o signos que representaban frases específicas. Esta innovación aumentó la eficacia de la escritura, ya que los escribas empezaron a manejar una mayor variedad de textos y conceptos. Te lo explico de forma fácil. Cada signo pasó a representar un sonido específico, marcando el nacimiento de un verdadero sistema fonético. La necesidad de desarrollar un sistema fonético tan avanzado surgió de la diversidad lingüística dentro de la misma comunidad. Una teoría sugiere que el bilingüismo presente en Mesopotamia, particularmente entre los idiomas sumerio y acadio, fue un factor determinante en este proceso. La coexistencia de estos dos idiomas dentro de una misma región pudo haber impulsado la necesidad de un sistema de escritura que pudiera representar con precisión y eficacia sonidos y conceptos en ambos idiomas. Los inicios de la escritura tal y como la conocemos hoy pueden rastrearse hasta cinco sistemas distintos. Según el asiriólogo Francis Lenneman, estos sistemas son escritura cuneiforme, jeroglíficos egipcios, escritura china y jeroglíficos mexicanos. Cada uno de estos sistemas de escritura comparte un origen común en el uso de pictogramas. Esta fase pictográfica inicial consistía en la representación de objetos y conceptos a través de imágenes. Con el tiempo, estas escrituras evolucionaron hacia sistemas fonéticos. En los que los signos empezaron a representar sonidos en lugar de solo ideas o cosas. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta del principio. ¿Cómo se pudo descifrar el idioma sumerio? Un momento clave en este proceso fue el descubrimiento y análisis de la piedra de Begistún. Este importante monumento, esculpido en un acantilado a 90 metros del suelo, fue mandado a crear por el rey Aquemenida Darío I. Pero, en el año 520 a.C., el propósito de Darío era conmemorar su triunfo sobre Gaumata el Mago, un evento que lo llevó al trono persa. La piedra de Begistún está estratégicamente situada en una ruta vital entre Ecbatana y Babilonia. El monumento aseguraba que un flujo constante de viajeros viera y recordara la victoria de Darío. El monumento consta de dos partes principales. La primera es un relieve que muestra un imponente Darío con un arco. Acompañado por dos oficiales persas y pisoteando a Gaumata. Detrás de ellos, se ven nueve líderes rebeldes subyugados. Y la escena es supervisada por el dios Aura Mazda, representado en un disco alado. La segunda parte es una larga inscripción que narra las victorias de Darío. Escrita en tres idiomas diferentes. El persa antiguo, el elamita y el babilonio. Hay que mencionar que cada idioma utiliza un sistema de escritura cuneiforme totalmente distinto. ¿No te recuerda nada esta piedra? Ahora verás por qué te lo digo. Te sigo contando. El desciframiento de la escritura cuneiforme a Henry Cresway Rallison, conocido como el padre de la siriología. Su habilidad y pasión por las lenguas originales antiguas y modernas, fue fundamental en el proceso de descifrar la inscripción de Begistún. Al ser experto en cuneiforme persa y contar con inscripciones trilingües, Rallison tuvo la oportunidad única de descifrar los otros dos idiomas. Un proceso similar al realizado por Champollion, con los jeroglíficos egipcios, a partir de la piedra Rosetta. Este logro abrió la puerta al entendimiento del idioma babilonio. Y junto con otros asidiólogos como el irlandés Edward Hinks, permitió descifrar antiguos textos mesopotámicos, iluminando así una parte olvidada de la historia humana. Con el babilonio descifrado faltaba solo un paso para descifrar el sumerio. Y ahí es donde entra la biblioteca del rey asirio, Asurbanipal. La biblioteca contenía una gran cantidad de textos escritos en tablillas de arcilla, utilizando el sistema de escritura cuneiforme. Estos textos incluían una amplia gama de géneros, desde literatura y poesía, hasta leyes, decretos reales, registros económicos y textos religiosos. Algunas de las tablillas en la biblioteca eran bilingües o trilingües, lo que fue crucial para los eruditos que intentaban entender las relaciones entre diferentes lenguas antiguas. Estos textos a menudo presentaban versiones en acadio y sumerio, lo que ayudó a lingüistas a comparar las dos lenguas y entender mejor sus estructuras y vocabularios. La biblioteca de Asurbanipal jugó un papel vital en la literatura y los conocimientos sumerios, incluso mucho después de que el uso del sumerio como lengua viva hubiera cesado. Esta conservación permitió a los eruditos posteriores acceder a una rica fuente de textos originales sumerios. Que por cierto, el gran poema de Gilgamesh fue encontrado allí en varios idiomas. Las primeras formas de escritura cuneiforme se caracterizaban de forma simbólica. Se estima que el sistema inicial constaba aproximadamente de 800 símbolos, de los cuales entre 60 y 70 eran de naturaleza numérica. Sin embargo, hay que decir que esta cantidad basada en los artefactos descubiertos no es exacta y está sujeta a debate debido a la complejidad y variabilidad en la composición de los símbolos. Lo que ha llevado a discusiones sobre si algunos signos son distintos o variantes del mismo símbolo. En cuanto a su morfología, los símbolos cuneiformes presentan una gran diversidad. Algunos son claramente pictográficos, como los que representan una planta o el tallo de un cereal conocido. Otros son más esquemáticos, como un círculo con un aspa en su interior para simbolizar una oveja en una cuadra. Para simplificar el sistema, los sumerios comenzaron a combinarlos, escribiendo uno dentro de otro o modificando los ya existentes. Uno de los mayores desafíos y logros del sistema cuneiforme fue la representación de los nombres de las ciudades sumerias. Para abordar este reto, se añadía un símbolo asociado con la deidad principal de la ciudad. Este símbolo carecía de valor fonético, pero servía para facilitar la identificación de la ciudad en cuestión. Este enfoque refleja la adaptación de la escritura cuneiforme, así como la estrecha relación entre la lengua escrita y los elementos culturales y religiosos de la civilización sumeria. La escritura cuneiforme se ejecutaba utilizando dos herramientas esenciales, una cuña y un cincel. Hacia el año 3200 a.C. se habían desarrollado aproximadamente 640 signos cuneiformes. Estos signos, fruto de métodos específicos de creación, se clasifican en diversas categorías. Tectogramas. Estos signos designan a su referente de una manera metafórica. Son una forma de representación simbólica en la que un signo sugiere una idea o concepto más amplio. Pictogramas. Representan sus referentes mediante dibujos figurativos. Son imágenes que imitan la forma del objeto. Morfofonogramas. Combinan dos elementos. Uno ilustra el campo léxico relacionado con la ortografía del signo. Y el otro indica la pronunciación del conjunto. Estos signos vinculan la forma y el sonido de manera integrada. Silogigramas. Indican su referente de forma metafórica, similar a los deictogramas, pero con una estructura lógica más compleja. Ortografía iterativa. Se forma mediante una modificación gráfica acompañada de un cambio semántico. Estos signos evolucionan tanto en forma como en significado. Y por último, la ortografía prestada. Basada en la homofonía. Donde una palabra del idioma hablado es representada por el signo de una palabra homófona en la escritura. El idioma hablado por los sumerios antes de la invención de la escritura permanece envuelto en misterio. Sin embargo, es muy probable que debido a sus relaciones comerciales y culturales, así como por su ubicación geográfica, los sumerios mantuvieran múltiples contactos con otras lenguas. Estas interacciones podrían haber influido en la evolución del sumerio que conocemos hoy. De un principio se especuló que la escritura sumeria no era una invención propia, sino que había sido desarrollada para otra lengua, ya que nos encontraron indicadores gramaticales típicos del sumerio en los primeros registros. No obstante, esta teoría ha sido refutada por varios expertos. Se ha demostrado que aunque la escritura sumeria era esencialmente logográfica, algunos signos sí que representan indicadores fonéticos. Además, existe evidencia de una comunidad cultural en los últimos periodos de la ciudad de Uruk, lo que sugiere que los sumerios fueron los creadores originales de su sistema de escritura. El sumerio comenzó a incorporar un sistema silábico alrededor del año 2800 a.C., como lo demuestran algunos textos de la ciudad de Ur. Este avance permitió el desarrollo de una escritura silábica pura, capaz de reemplazar los logogramas por representaciones secuenciales de su entidad fonética. Esta adaptabilidad resultó ser extremadamente útil para la escritura en acadio, facilitando la expresión de ideas complejas y la comunicación entre diferentes idiomas y culturas en la antigua Mesopotamia. El sumerio, el idioma dominante en Mesopotamia, experimentó un cambio con la ascensión al poder del rey Sargón el Grande, sobre el año 2300 a.C. El primer emperador de la historia estableció su capital en la ciudad de Akkad y forjó un imperio sin precedentes. A partir de ese momento, la documentación empezó a redactarse en una lengua semítica, conocida como Paleoacadio o Acadio Antiguo, nombre que refleja la ciudad sede del reino. En este proceso se adoptó la escritura con el informe sumeria y se realizaron las primeras adaptaciones para acomodarla al nuevo idioma. Después de la caída del imperio de Akkad, el poder pasó a manos de los reyes de la Tercera Dinastía de Ur, alrededor del 2100 a.C. Estos gobernantes revivieron el uso del sumerio a la administración, aunque en una forma ligeramente reformada, conocida como Neo-Sumerio. Sin embargo, tras el fin de la dinastía, el Akkadio vuelve a prevalecer como lengua administrativa, adquiriendo incluso mayor importancia al extenderse a la economía y la literatura. Es importante destacar que la adopción de la escritura cuneiforme por las lenguas semíticas pudo haber ocurrido incluso antes de la dinastía de Sargón. Los documentos escritos en cuneiforme hallados en Navada son un testimonio de ello. En aquel momento, la escritura aún no era silábica, lo que indica un proceso de evolución y adaptación de la escritura cuneiforme a lo largo de diferentes periodos. En aquel entonces, la escritura aún no era silábica, lo que indica un proceso de evolución y adaptación de la escritura cuneiforme a lo largo de diferentes periodos y culturas en la antigua Mesopotamia. Si te gusta todo lo que tenga que ver con Sumeria, te recomiendo mis tres libros. Los dos volúmenes de Dioses Sumerios y el Libro de Mitos Sumerios Están escritos de forma que sea entendible para todo el mundo, incluso para los más iniciados en mitología. Los puedes obtener en Amazon desde cualquier país. Como has podido presenciar hoy, te habrás dado cuenta del gran paralelismo que tiene la piedra de Begistún con la piedra Rosetta. Es de esa forma como se consigue descifrar una lengua muerta. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Te dejo en la descripción del vídeo para que puedas seguirme en las redes sociales y ver las fuentes de este contenido. Porque es hasta aquí todo lo que te puedo contar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Namasté.